No hemos ganado las elecciones, si hacemos un análisis en ese sentido sería malo por no habernos impuesto en las elecciones en la capital, pero por otro lado positivo en relación al resultado que habíamos obtenido en las PASO, que juntos por el cambio, sumando las dos listas, teníamos una diferencia de 20.000 votos. Esos votos mermaron o aumentamos nuestro caudal del voto hasta que quedamos un resultado a 6.000 votos en la capital a diferencia del Frente Oficialista, ganando incluso algunos circuitos, perdiendo creo el circuito 3, no tengo los resultados definitivos, me puedo equivocar, por 300 votos, el circuito 7, el circuito 7 por 300 votos y revisar el trabajo que hay que hacer, sobre todo en el circuito 5, el circuito 3, que siempre sucede lo mismo en los sectores donde hay más pobreza en Catamarca, es donde es más difícil llevar nuestro mensaje junto por el cambio y en el cual el peronismo tiene esos dirigentes históricos en esos sectores, los sectores más humildes y más necesitados, que es Doña Dadiva y Don Bolsón, ¿no? Entonces, es muy difícil convencer cuando la gente tiene necesidades básicas insatisfechas con la palabra o con un mensaje cuando la gente tiene que vivir, ¿no? Concejal, con esta composición de votos, ¿son tres los concejales que va a aportar junto con el cambio? Efectivamente, poníamos en juego tres bancas y renovamos tres bancas, el oficialismo igualmente ponía en juego cuatro bancas y obtuvieron cuatro bancas, o sea que no cambia la composición en cuanto a números en el Consejo Deliberante. ¿Cómo proyectan los números, los guarismos que se dio en la elección de ayer? Porque han aportado mucho la diferencia respecto a las FASO, teniendo en cuenta el 2023, donde se elige intendente. Se elige intendente, se elige gobernador, se elige presidente. Obviamente que son elecciones que seguramente varó un porcentaje mayor de votantes. Ayer también un sin sabor en cuanto a que se igualó casi el porcentaje de concurrencia de votantes, lo cual va en desmedro de nuestra alianza política, en tanto que nosotros siempre tenemos el voto del independiente, del que va a votar solo y no dependemos de las estructuras o de los acarreos electorales. Yo creo que nos posiciona, hicimos una muy buena elección, por eso felicito a la dirigencia de militancia y nos posiciona con una gran esperanza y optimismo para el 2023, en cual sabemos que esta ola nacional de Juntos por el Cambio va a llegar. Ya han llegado unas gotitas acá a Catamarca, ya va a llegar la ola que nos haga cambiar y que nos haga vivir mejor a los catamarqueños. Consultame por último, ¿cómo cree que va a quedar conformado el Consejo Liberante con la asunción de los nuevos concejales? Y seguramente va a haber cambios, me imagino, el bloque oficialista, si bien yo no conozco las conversaciones y cuestiones internas, pero bueno, seguramente va a haber cambios con los nuevos autores que entran, que de paso, bueno, quiero felicitarlos por la elección que obtuvieron los concejales del oficialismo, desearles una buena gestión y que podamos trabajar juntos por los temas importantes de la ciudad.